Bien Vamos a ver Ay Ay Dios mio Casi Un poquito mas Corre De una Ay como así Se le fue Gol 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 Se le fue Yo era el hábito de perder ese balon Barcelona iba a volver Al triunfo de local Contra Liga después de varios años Acá parecía que el partido Se terminaba Yo creo que se quedaba en amarilla Expulsaba a D Luego gracias al VAR Se puede revisar distintas tomas Y ver que Más allá de la prudencia Del ex central de Moyo Bruna La tijera al piso No hace el daño que creía el árbitro Creo que es amarilla Que alcanzaba a Barcelona Pierde el liderato por el momento Ya Terminó Ganamos Bueno Ha ganado Barcelona Ha ganado Barcelona con la última Es